El tramo argentino atraviesa siete provincias, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. En esta zona geográfica, los incas construyeron alrededor de 3.000 kilómetros de corredores que cruzaron el altiplano, valles y desiertos para llegar al territorio chileno a través de los Andes. La sección del complejo ceremonial del Yulia y Laco en nuestro país se encuentra entre 4.800 a 6.670 metros sobre el nivel del mar. Ofrece el ejemplo más sorprendente de la capacidad de los incas en dominar las cumbres de las montañas, erigiendo caminos y edificios a una altitud que ninguna otra población de la historia fue capaz de realizar. Fue el único pueblo que ocupó sistemáticamente como parte de su religiosidad las cumbres de uno de los más grandes sistemas montañosos del mundo, la cordillera de los Andes. La inscripción de Capañán ha sido un inmenso esfuerzo llevado a cabo por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, la Cancillería. Aprovecho esta oportunidad para destacar el trabajo de nuestra Secretaria Técnica a cargo de la doctora Diana Rolandi y de los equipos de siete provincias intervinientes. También va nuestro recuerdo al colega Ariel González por su total entrega al Capañán. Esta nominación proyectará al mundo una propuesta turística sin precedentes que le dará la oportunidad de adentrarse al universo andino con una visión de integración regional que recuperará el protagonismo de las comunidades y el desarrollo local como una cuestión central. Asimismo, Capañán contó con el apoyo decisivo del Centro de Patrimonio Mundial y del excelente trabajo llevado a cabo por Nuria Sanz y también por César Moreno Triana, constituyendo un claro ejemplo de las buenas prácticas con la Secretaría, con el Centro de Patrimonio Mundial, los Estados Partes y el Icomos. Mi país desea agradecer especialmente a la directora general, Irina Bokova, que alentó personalmente esta iniciativa como una auténtica embajadora de Capañán. Es necesario destacar que con esta inscripción se pone en valor y se ayuda a visibilizar a las altas culturas prehispánicas andinas. Este largo proceso de trabajo realizado por nuestros seis países constituye un ejemplo y un precedente del proceso de integración regional que nos une actualmente en un verdadero espacio de cultura de paz. Muchas gracias. Gracias.